La caballa es uno de los pescados más famosos en todo el país de Perú mi gente Y uno de los pescados más blanditos Que si uno no tiene cuidado pues echa a perder la carne al momento de cortarla Muchas gracias a todos los que se vienen suscribiendo Vamos por ajo sin mil suscriptores a darle con todo ¡Fuímonos!